El hambre y la angustia del pueblo se llama Pasta de Corruptos. ¡Paremos la dictadura! Todas y todas por la corrupción. ¡Paremos la dictadura! Todas y todas por la corrupción. ¡El alto costo de la vida nos está matando! ¡El alto costo de la vida nos está matando! ¡Nuestro silencio! En el 2022 Guatemala obtuvo una calificación de las 3 y 38 de un total de 10 puntos, según el índice de capacidad para combatir la corrupción, lo que la ubica en una de las tres naciones de la región con menos políticas contra dicho flagelo. Esto significa que la puntuación global del país cayó casi un 12% respecto del año anterior, y se mantuvo en el puesto 13, con una calificación sólo por delante de Bolivia, las 2 y 57, y Venezuela, 1.63. El país con mayor puntuación es Uruguay, las 7 y 40. El objetivo del índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar, mediante datos y una metodología sólida. Básicamente, Jimmy, Morales profundizó el blindaje a la clase política, impunidad. Luego llega Giammattei y la persecución contra jueces y fiscales independientes se volvió un modus operandi común para evitar investigaciones de alto impacto, dijo Valeria Vázquez, analista de la organización Control Risks, que también firma el informe. El análisis expone también que el país experimentó descensos especialmente pronunciados en las variables que evalúan los organismos anticorrupción y la independencia de la Fiscalía General, lo que responde a las recientes medidas de la administración del presidente Alejandro Giammattei. Dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras, el Ministerio Público, MP, obstruyó y despidió a los funcionarios que realizaban las investigaciones relativas a la corrupción. Hemos visto la incompetencia, la ineficiencia de este gobierno encabezado por el presidente Alejandro Giammattei. Por eso el pueblo hoy está alzando y exigiendo la denuncia del presidente. Ha perdido toda confianza al presidente. Ha faltado a su mandato constitucional. Ya no es digno de que siga al frente. Pero también está pidiendo la denuncia de la fiscal, porque ha sido aliada del presidente y de la cúpula que hoy tiene controlado el Estado. La voluntad política para combatir la corrupción sistemática de alto nivel puede seguir siendo limitada, aunque la comunidad internacional, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, siga presionando al gobierno. Esto se verá traducido en la imposición de sanciones internacionales contra oficiales del gobierno y un mayor escrutinio, en particular sobre el proceso electoral del 2023. Es posible que más fiscales y jueces anticorrupción importantes huyan de Guatemala debido a la presión institucional y a las amenazas a su seguridad. Advierten también de que es probable que se produzcan esquemas de financiación ilícita de campañas de cara a las elecciones generales de junio del 2023. Es poco probable que se produzcan reformas significativas contra la corrupción durante el período de campaña. Además, que el país vio disminuir los niveles de movilización de la sociedad civil contra la corrupción. Aunque las manifestaciones contra el gobierno han tenido lugar periódicamente, no han conducido a mejoras significativas en el entorno anticorrupción, citaron. En el 2021, E. U. incluyó a Porras en una lista en gel de actores corruptos y sancionó a funcionarios guatemaltecos de alto nivel por supuestos actos de corrupción. Hace falta más movilización. En Guatemala esto cobra mayor importancia previo a las elecciones de junio 2023. Se ha visto cómo el combate a la corrupción se ha deteriorado gobierno tras gobierno. Pero también se ha visto que cada vez son menos grupos de la sociedad civil, o menos personas en general, los que salen a las calles a exigir transparencia.